Preparando por supuesto a Símbolo y a Carmela, muy contentos de participar. Y esta canción es muy especial, esperemos que les guste. Va dedicada para todos los hombres, para los machos, machos. Tengo que ser un macho hombre. Bueno, el Símbolo y yo vamos a ganar, porque la verdad, aunque no soy cantante, yo soy profesional que digamos, la verdad es que traigo muchas ganas de triunfar. Y aquí pues, muy nerviosos con lo que estamos haciendo mi compañero, la Carmela y yo, pues algo muy diferente a lo que hacemos en la lucha libre. Echaré un vistazo a mi cuerpo. Yo creo que sí vamos a hacer un estupendo papel. Nosotros vamos a estar en la portada. Sí, 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 mancho, mancho pobre. Vamos a triunfar y en el amor también. Pero nos vamos a proponer y vamos con todo el penefoma. Bueno, la verdad es que este portón se pasó de la raya para mi gusto. Pues Carmela, este, está un poco complicada, pero sí, sí le echa muchas ganas. Y ahorita tuve un problema con Símbolo. Me golpeó, no sé por qué. Yo lo malo que estoy tratando es de ayudarlos. Pero si me vuelve a golpear, yo me voy de aquí. Yo no vuelvo a enseñarles. A toda la gente le pedimos su apoyo para poder estar... aquí en los premios Fama. La Carmela y yo vamos a acabar con todos los participantes. Ay, claro que sí. Vamos a ganar premios Fama. Yo quiero estar en la portada de la revista Fama, por supuesto. Y vamos por todo. Vamos a ganar. Claro que sí. Mi cuerpo, mi cuerpo. Mi cuerpo. Mi emoción, mi cuerpo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Les pusimos el monitor allá arriba. Por eso. Ponlo más cerquita. ¿Qué está ahí arriba? Ponlo más cerquitas. Cerquita, hermano. Cerca. No me grites. Cállate. Cállate. Tranquilo. No quises, chavana. Ponte a leer lo que está ahí arriba. ¿Qué tienes o qué? Órale ahí arriba. ¿Qué vas a empezar? Cállate de cosas. Cállate, baboso. Estamos en concurso, señor. No se enoje, señor Chavana. Pues póngase a cantar. ¿A quién te dirigen? Mi pareja. ¿A quién te dirigen? Pues a ti, animal. No estás hablando. Por eso, por eso, Carmela. ¿Qué te dije? ¿Por qué me empujas? Espérate. Cállate, baboso. Cállame, cállame. Cállese, lo, cico. Acállate. Acállate. Me lo pasa, señor Chavana. Me lo... Ay. Ella es buena. Ella no, señor. Órale a cantar. Vámonos. Ah, pero no se enoje. Ahí va a estar la letra, ¿eh? Cuerpo. Ahí ya. ¿Qué quieres sentir mi cuerpo? Cuerpo. Ay, que quita la mano. Mi cuerpo. Disfruta mi cuerpo, cuerpo, cuerpo. Ey, ey, ey. Espérate. Cuerpo. Disfruta mi cuerpo. Ya le un vistazo a mi cuerpo. Cuerpo. No dudes de mi cuerpo, cuerpo. Agarre mi cuerpo, cuerpo, cuerpo. Echale un vistazo a mi cuerpo, cuerpo. Macho, macho, hombre. Siempre he querido trotar en las mañanas. Vamos, hombre, vamos. Pásale en el spa, músculos que brillan. Ay. Ay. Dispuesto a conseguir a cualquiera que pueda. Sí, 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 sí. Macho, macho, hombre. Tengo que ser un macho, hombre. Macho, macho, hombre. Tengo que ser un macho, hombre. Macho, macho, hombre. Tengo que ser un macho, hombre. Maggio, 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 hombre Yo tengo que ser un 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 Maggio, hombre No se ha gritado en usted, cállese usted, no se... ¿A quién te dirigen? Chirri Soy el Chabana de una noche ¿Cómo es posible que el símbolo se haya atrevido a aparecer en televisión con chicle? Yo siempre ando con chicle, no te tengo por qué pedir permiso, ¿ok? Ya, tranquilo, tranquilo Eso, no empieces Espérate, baboso Cállame Cállate, baboso ¿Está bien, güey? Me están diciendo... Me están diciendo... Me están diciendo los repartidores de bocados que no encuentran a uno ¿Ese es él? Se escapó ¡Aterrisa! Anda doblando turno No sé ¿Está doblando qué, o qué? ¡Esta! ¡Dame el chicle! ¡Saca el chicle! Yo estoy pidiendo... Saca el chicle, órale Saca el chicle Yo le pido a Sergio Esquivel que nos den la oportunidad de una vez más cantar y otra vez bailar Pero ellos solos Venga, vámonos Tenga, para que se haya repartido completo ¿Sí se escucha? ¡Vamos! Áchale ¡Vamos! ¡Macho hombre! Tengo que ser. ¡Macho, macho hombre! Tengo que ser. Un macho hombre ¡Macho, macho hombre! Yo tengo que ser. ¡Un macho hombre! ¡Gracias! 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 Macho, macho, hombre ¡Cállate, baboco! Tú tienes que ser un macho, hombre ¡Macho, macho, hombre! ¡Cállate, baboco! ¡Tú tienes que ser un macho, hombre! ¡Macho, macho! ¡Macho, macho, macho! ¡Ya, ya! ¡Ay, señor Chahana! ¡Ah! Ni en la primaria bailé tanto. ¡Shh! ¡Ay, señor! ¡Que baile, repartidor de bocados! ¡Cállate! ¡Cállame! ¡Por favor, por favor! ¡Línea, línea! ¡Estoy diciendo cosas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por favor, que pase! ¡Ay, güey! ¿Cómo estás, madrina? ¡Muy bien! ¡Ay, qué madrinota! ¡Qué madrinota! ¡Qué madrinota! ¡Qué pena que no pueda decir lo mismo de ella! ¡Ay, coche! ¡Yo te quiero! ¡Debo hacer un anuncio importante! ¡Ay!